Lo que establece el decreto es un protocolo de actuación que indica que el procedimiento para detectar eso, esa facultad que tiene el empleador, la tiene que hacer con personal de salud, con personal especializado. Segundo, de que no puede utilizar métodos invasivos, para hablar de dos ejemplos concretos. Si lo que quiere verificar es alcoholemia, puede usar una espirometría. Si lo que quiere verificar es el consumo de cocaína o marihuana, tendrá que usar las tirillas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública. Y de verificarse, de dar positivo el análisis, en la primera ocasión se lo retira al trabajador y ese día, obviamente, pierde la jornada. Luego puede pasar de que existan otros controles, controles más de carácter preventivo, y ahí lo que nosotros vigilamos es que no puede ser discriminatorio. ¿Hay algún tipo de sanción hacia el trabajador que, bueno, en reiteradas ocasiones se le detecte? El decreto establece de que la primera vez se lo retira y ante una segunda vez se lo deriva al tratamiento de salud y el decreto dice sin perjuicio de las sanciones que pudieron ocurrir. O sea, ante la reiteración, aunque tú no hayas hecho ninguna otra cosa que venir consumiendo alcohol o drogas, en la reiteración está prevista que pueda haber una sanción y para eso aplican las sanciones del reglamento interno de la empresa. Distinto es el caso de que yo concurría al trabajo alcoholizado y fruto de que estaba alcoholizado, tiré todos los papeles, rompí el vestuario. Eso, obviamente, ya en el día de hoy está permitida la sanción. Eso, obviamente, ya en el día de hoy está permitida la sanción.